Al Tajín, un saludo a toda la raza de Casablanca con ese corrido, primo. Los complacemos con todo respeto para ustedes. Gente del Barril Villarramos, un saludo para ustedes, ¿cómo no? A ver, primito, en seguida nos aventamos el piporro. Y también lamento de un prensa y todos los demás temas. Con mucho respeto para toda la gente bonita en esta noche. ¡Ah, la mancora! ¡Compadre, aguánteme tantito nomás! Tres cancioncitas y luego, no le fallo, va a ver, ¿eh? No le fallo, mi compadre. Con mucho respeto y con mucho gusto. Mazapil, Zacatecas, un cartero. Ahí viene también con mucho cariño, complaciendo en esta noche. ¡Bailamos, oiga! ¡A qué ritmo! A la tapita que trae a ustedes de la borda con esta cumbia se llama... ¡Robot de cumbia! ¡A la tapita que trae a ustedes de la rosa! ¡Bailamos, oiga! ¡Bailamos, oiga! ¡A la tapita que trae a ustedes de la rosa! ¡Bailamos, oiga! 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 Con todo cariño a las damitas que están viendo esta cumbia Ya por allá de esa lucera de la borra nuevamente Estas damitas guapas, con todo cariño para ustedes Amame segunda tierra, la colorada, tu compadre Ya lo lejos se robó, los tambores Por el bajo se está y se asomó Lo baila, lo baila, lo disfruta, lo goza Y también se baila en el barril, primo Ahí gozando bonito, primo Aguanteme, nomás dejen ponerme en mi porro Porque no ha salido, lo quiere acá la gente, bonito ¿Así, primo? ¿Cuál quiere? Pues estoy tocando puras canciones, mi compadre Ya no tocamos esa, compadre Dejen tocar el piporro, un corredor de caballo, mi compadrito, para usted También, pegadita con esta viene esa canción Puro pozo de gamboa, mi gente Primo, viene pegadita también con esta La muerta en un coleadero, 500 novillos Ahí viene, primito, el campanero Primo, ahorita lo ponemos, ahorita sale emociones Ya lo tocamos, viene pegadita, compadrito Pozo de gamboa bonito Aguanteme tantito porque me falta un corrido acá que le estamos tocando a los muchachos Ah, sí, cierto Bueno, por acá, hace rato la señora está pidiendo mi pecado, ¿verdad? Desde que empezamos, la gente que viene desde Denver, Colorado Y el piporro, para la gente de la Zacatecana y los morconudos del barril Un saludo Pero se aventamos primero mi pecado, hermano Denver, Colorado, primero mi pecado y luego el piporro pegadita Ya mi primo ya está enojado, cara Ahí le va, mi pecado, Denver, Colorado, bonito, compadre, con cariño, con placer, dice más o menos Tengo dos amores, muchos problemas Tengo dos amores, las dos son muy buenas Ay, Dios, y dos ando No sé qué me pasa, ya no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Las dos son muy bellas Y son un interés En el mundo de la Zacatecana y mi vida La otra coincidad En el mundo de la Zacatecana En el mundo de la Zacatecana y mi vida Y yo soy solo un canaria No te digo nada Si algún día No fui capaz De engañarla En el mundo de la Zacatecana y mi vida Es la madre de mis hijos Mataba vencida y sana Con muy buena familia Yo soy solo un canaria No perdona a Dios y al mundo A mi alza joven amada Y la mi esposa herida Por engañarla con su hermana El estado de Miami En los Estados Unidos Cuando me nació el caballo Ya por todos conocidos El timorro le pusieron Así comienza el corrido A mi alza joven amada A mi alza joven amada Lo jugaba donde demostró los vinos Lo jugaba en un telín Donde ganó con estilo Luego le comodaba eso A mi alza joven amada Pena García El dueño de este caballo Lo mandó Pasan las trecas Pa' que el junior se haga cargo Es un hombre hecho y derecho A la raza de la cuadra A la raza de la cuadra La amistad La paz Cuando hablamos de esta cuadra Cuando hablamos de carrera La raza del barrio ¡Ánimo! ¡La gente de la Zacatecana, primo! ¡Los muchachos de Invisible! ¡Solo! ¡Ay, que no! Busqué la fama Ganó su primer carrera Al famoso macho güero Le metieron una tercia Junto con el carbonero ¡Ese iba dándome en bajar! Y en el fondo no salieron Música Al chocolate en dos tiempos Lo derrotan En las trescientas Para ganarle a Batesy Le bastaron Tres cincuenta Mucho dinero y orgullo Música El que se vino en la rienda Música La vida es un sube y baja Porque no Siempre se gana Sin embargo No te rotas Siempre le trajeron fama Pero si hay algo pendiente Música Y ya con esta Me despido Cabalgando en esta vida El pibón El pibón está contento Y compadre Vamos a tocar la mancornadora Primera Porque desde que iniciamos Para la raza cuadra de agua Dejo de agua Y para la raza Ahorita sale Rodeo de San Pablo Claro que si El besito que me diste a la raza del barril Es una cumbia A los Moncada del barril Ahorita lo que le hacemos es el besito que me dices También como no son cumbias Toda la gente que gusta bailar y movido Claro, seguro que si La gente por allá de Casablanca La raza que radica en Tulsa, Guilajoma Un saludo cordial mi primo Todos los domingues por allá de Pozo Hondo Que están aquí enfrente Visteando para ustedes Con todo respeto Vamos a continuar, claro Ahorita lo ponemos primo a la noche plateada eh Ahorita aguantenos tantito Porque hay muchas canciones solicitadas Domingues de Pozo de Gamboa Con mucho cariño Una canción que me pidió mi compadre Hace mucho tiempo que no tocamos Ay discúlpenme compadito Caray hombre Se nos empalmaron todas las peticiones Vimos a Blumares S&E Ando se entera el bien que moré Apasionado por una mujer Apasionado por una mujer Apasionado por una mujer Solo tomando mis chino Como copas llenas para mi mamá Solo tomando mis chino mis penas Como copas llenas para mi mamá Y si te hiciste feca la intención O con el tiempo que me padecer O con el tiempo que me padecer Con esa mujer O con ese cuerpo que me padecer Con esos tiempos de bandera Si yo fuera la verdad, oh mi amor Tu voz ha ido de mi protección En el mundo confinco en el oro La mandoradora de mi corazón Los domingues de Pozo de Gamboa La despedida yo no sé de esto La despedida será esta canción La despedida yo se la haré Cuando yo me vaya de esta población La despedida será esta canción Hay que destaparse en mi amor La multas son las mujeres Hay que sonar mi cantador Hay que subir y bajar Allá vienen los soldados Que me van a justicia Me llevan a fusilar La gran de justicia ha sido Pienso que me han condenado Por haberla matado Por haberla querido Por haberla querido Tu bendición A nadar que va a salir Te va a morir Y así solo Por haberla querido Por haberla querido Por haberla querido Por haberla querido Y así solo Por haberla querido Por haberla querido Por haberla querido Y así solo 15 americanos La siembra de palomas Me soltó un fuerte aguacero cuerpo de luz para Desformaron tirosueros El rancho del pirú Me soltó un grosero Fragado El caporano lanzó Con su cabello de helado 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 Mi primo, la pasa para allá de Santa Rita Y que suene el río, seguro que sí Con ese montón de cargas, mi primo Muy bien, sonando para ustedes, seguro La canción de la I, seguro La de Capadito Adrián Castillo Y esa mariposa no lo vende, seguro Y arriba pozo de campoa De mi tragedia, seguro que sí ¿Cómo me decimos? Dale enseguida, seguro Vamos a bailar, vamos a bailar Oye hermano, permítame Aguántenos tantito Es que ya se nos acabó el tiempo Primo, déjeme tocarle la noche plateada a mi primito Para saludar Primo, dígame para quién, por favor Primo, y también va a salir la I para mi primito Pegadito en este bloque A los domingos con ducha por un pozo de gamboa Comparito Primo, el machete de la mariposa Esa sí me aguanta la otra, ¿no primo? Ya dijo mi primito Con mucho gusto A mi compadre por acá Al conejo de Villa de Cos Y la de me voy a largar de aquí Y de piel a piel para Sergio Sánchez Primito Sergio, me voy a aguantar Porque noche plateada, primito Con ducha Primo, va a salir también la IE con mucho gusto para ustedes, hermano Y acá los muchachones del barril Quieren el besito que me diste, mi primo Para ustedes, verdad Ahorita sale, muchachos ¿Cómo no? Avanzando Con esta canción, por lindos, primito A tucha por ahí Se llama Se llama Una noche plateada A los domingos con ducha por un pozo de gamboa En esta noche de luna Te vengo a cantar, mujer Tú eres mi fiel amada La dueña de mi querer Esa raza de casa grande Compártelo bonito No, 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 no Deje de ánimo Te quiero más que mi vida Y mi vida es para ti Por eso, mujer querida Que un campeón vive de mí En su vientanía Alba de miel A ti te llama Mi corazón Déjame ver Con timos ojos Y su labio rojas Para yo Me quiero más que mi vida Y mi vida es para ti Por eso, mujer querida Que un campeón vive Desde mi Libres de mí Madre Que워요 Que petroleum Alba de miel A ti te llama Mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Medios rojos, oro, oro De cartas, compadre, vas a vivir bonito Recuerde lo que ya no hay bien Cuando llegó el galentero con un voto de cartas A mí se dirigió, son algunas de ellas cerradas Ninguna había sido la de esas de todas Qué triste, decepción De todas son un rey, ven en mi tijera En ella me decía, ya no me escribas de más Ya no verás tu tiempo que estoy Contra mentira y dentro de otra silla Y yo me voy a callar Me gustaste, me daba asegurando Cuando se estaba desagrando mi pobre corazón Y ya en el mundo de cartas, tú me eres este Ahora están miradas en un gris de regalo Toda son una, ella me dirigida En ella me decía, ya no me escribas de más Ya no verás tu tiempo que estoy Contra mentira y dentro de tres días Yo me volví a casar Y la gente bonita de la colorada Primo, cómo le fallamos Se llama la I, mi compadrito Amigo compadronero con esa canción Ahí pa' que se acuerde De los 90, compadre Allá cuando andaba de muchachón Buscando novias Ánimo, compadre Y que hiciste del amor que me juraste Y que has derecho de los besos que te di Y que excusas de llorarte si fallaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingramos el ánimo que me quiere Y que absurda la razón de mi pasión Y que necesites este amor que no se muere Que prefieres perdonarte tu traición Y pensar que tú ya fuiste en plama Y el caudal que tú ya fuiste tú Y llegué a quedarte con el alma Y hoy me mando de tristeza donde tú Ya que debo vivir entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que salí la pista en plama Y en el caudal que sigo la pista tú Y llegué a quedarte con el alma Y hoy me mando de tristeza donde tú Ya que debo vivir entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y en la primera presentación de Río En esta noche bonita que en el bordo Toda Lúpez, salta, déjese un parito Nos dejamos sacar las manos Inición del Norte Inición del Norte Te puedo comprender No sientes igual que yo La gente nos critica por todo No acepta nuestra relación Preciosa, no llores más Y olvídate del que digan Te quiero mucho y tú me quieres Nadie los podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto No hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Estén en envidia Estén en envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Estén en envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Y con mucha lealtad del río Mi comando norteño Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en sus vidas no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Los tienen envidia porque saben que nos queremos Porque no nuestro verdadero, porque nos damos tanto amor Los tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Los tienen envidia Música 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 Música